Dentro del Programa Nacional Cruzada contra el Hambre se distribuirá cada tres meses un paquete alimentario en comunidades indígenas con alta marginación para abatir los índices de desnutrición, según señaló la directora general de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Nubia Mayorga Delgado. Señaló que luego de haber detectado a más de 10.000 niños y niñas con un alto grado de desnutrición, cerca de 18.000 toneladas de granos básicos se repartirán en 45 municipios del Estado de Oaxaca, dándole un seguimiento adecuado al monitorear peso y talla de los infantes. Consta por familia de 300 kilogramos de maíz, 30 kilogramos de arroz, 30 kilogramos de frijol, 6 kilos de sal. La entrega de este paquete que acabamos de comentar, en donde el total serán repartidas 18.000 toneladas de estos granos básicos. Con imágenes de Rafael Vargas para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.